Los juegos móviles representarán casi el 60 por ciento de los ingresos de los juegos globales en 2021, por lo que Google ha anunciado nuevas medidas y herramientas en Google Play para permitir a los desarrolladores hacer frente a este crecimiento. Este es debido a muchos factores como una mayor presencia en desarrolladores, nuevos estilos de juego que difuminan las líneas de los géneros tradicionales y la explosión de los juegos en los mercados emergentes como en India, según explican desde Google. La compañía para poder afrontar este crecimiento ha actualizado alguna de sus herramientas de creación de videojuegos con el objetivo de mejorar el descubrimiento de los mismos y la monetización en Google Play. Todas estas actualizaciones ya están disponibles en la plataforma de creación de juegos de la compañía que ha introducido en el marco de su participación en la Game Developers Conferencia 2019 que se celebra esta semana en San Francisco.